Y todas, todas, como decían antes, que todos los caminos llegan a Roma. Ahora todos los caminos llegan a Moncloa. Mire, la siguiente noticia dice, el PP investigará el rescate de Aero Europa y a Begoña Gómez, que caiga quien caiga, cueste lo que cueste. Tenemos al otro lado de Sky al señor Antonio Muro. Buenas noches, don Antonio, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Podría estar mejor si tuviéramos mejor el gobernante, pero de momento tenemos lo que tenemos, Rosario. Bueno, de momento, la verdad que tenemos los peores gobernantes, yo creo, de la historia de España y también, pues muy, que tienen tendencia, ¿no? A lo ajeno. Hemos perdido todo sentido de la ética porque independientemente de la gran cantidad de indicios y pruebas documentales que habías estado comentando desde el principio del programa. Es decir, en cualquier otra época, todos ellos ya habrían dimitido y se habrían ido a su casa simplemente por vergüenza torera. Recordemos que en Europa, por ejemplo, por copiar una tesis en Alemania, dimitieron. Boris Johnson, porque le pillaron en una fiesta bebiendo fuera de hora, ha tenido que dimitir al final en Inglaterra. Aquí Francina Almergol la tuvieron que sacar a las dos de la mañana de un bar. Y si hubiera habido un mínimo de sentido ético que lo hemos perdido en este país, al menos a nivel de gobernantes desde hace mucho tiempo, ya estarían todos fuera. Yo, con respecto a todo lo que estáis comentando, me vas a permitir, Jesús Ángel, que con todas las pruebas documentales indiciales, parece que pocos se fijan en la ley que regula las incompatibilidades o los comportamientos de los altos dirigentes del Estado. En su artículo 11, me vas a permitir simplemente una pequeña lectura, artículo 11 de esa ley, 3 barra 2015, se entiende que un alto cargo esté en curso en conflicto de intereses cuando la decisión que vaya a adoptar pueda afectar a sus intereses personales. Y dice la misma ley, se consideran intereses personales los intereses familiares, incluyendo los de su cónduge o persona que conviva a análoga relación de afectividad y otros parientes. Y luego, más adelante, la misma ley, cuando define lo que son los intereses personales, dice, los de las personas con quien tengan amistad íntima. Es decir, es que simplemente con que los dos grandes partidos de la oposición, el partido principal de la oposición, fuera a los tribunales con esta ley, estaríamos viendo que hay un clarísimo conflicto de intereses por parte incumplido o en el que ha recaído nuestro presidente del gobierno. En el momento en que su mujer está más que constatado que tenía relaciones con una empresa sobre la que el gobierno que él presidía y siempre estuvo al borde, a la cabeza del Consejo de Ministros, tomó decisiones que beneficiaron ampliamente a esa empresa respecto a otras compañías, por ejemplo, Iberia. Es decir, en esta ley que he leído, esto sí es un dato constatable, es decir, más allá de los indicios o de lo que podamos pensar cada uno. Eso es un dato constatable. Hay un clarísimo conflicto de intereses en el que el presidente del gobierno ha recaído. Y de ahí para abajo, porque hemos visto que no se pueden tomar decisiones, porque también recae conflicto de intereses regulados por la ley en función de las amistades. Y estamos viendo que Ábalos usó de su amistad en Canarias, usó de su amistad en el Ministerio del Interior, usó de su amistad en Baleares. Es decir, realmente hay un incumplimiento flagrante de todo el abanico legislativo que posiblemente regula las funciones de los más altos dirigentes de la Administración del Estado. ¿Usted se acuerda del caso Juan Guerra, de los famosos cafecitos que se tomaba en un despacho público de la Junta de Andalucía, que al final, como no estaba regulado en su momento el tráfico de influencias, pues me parece que salió prácticamente ileso? En este caso, hay indicios muy claros de tráfico de influencias. Pero hay un hecho constatable, como usted ha dicho, un hecho objetivo, de que el señor Sánchez no cumplió la ley de incompatibilidades directamente. ¿Aquí se podría iniciar ya un proceso penal contra este presidente que fuera el decisivo para Charle de Moncloa? Yo no sé si penal, pero evidentemente se deberían ir punto por punto en todos los apartados a ver de qué manera se puede acorralar. Y yo, aunque evidentemente es muy fácil para todos suponer que la Super X que apunta la UCO de la Guardia Civil, que existe en toda la trama, pudiera ser el presidente del Gobierno, cosa que a mí, con todo y con toda mi opinión negativa sobre él, creo que de momento hay que dejar en ábalos, porque no hay pruebas sustanciales que apunten más arriba, de momento. Con lo cual, yo lo compararía un poco con otra X famosa de la historia de España. Entonces, prácticamente todo el mundo sabía quién era la X. Pero por delante de él, porque ellos lo asumieron como una cuestión moral o una cuestión ética su comportamiento, cada uno que opine lo que quiera, hubo gente que salvaguardó y no habló. Barrio Nuevo y Rafael Vera, no hablaron. Y ellos eran los que podían haber dado el paso final. En este caso, el Super X dependerá de los que están por debajo. Y hay que reconocer que tienen bastante menos sentido de la ética de lo que tenían Barrio Nuevo y Rafael Vera. A lo mejor, por ese lado, podemos entender que se pudiera llegar un poco más arriba. Pero que, desde luego, se ha incumplido la ley de conflicto de intereses, es clarísimo. Es decir, hay que investigar hasta el final. No se puede estar, en medio de las reuniones en donde se estaba decidiendo conceder los créditos, conceder las facilidades a Eureuropa, estaba negociando en donde hubo tres reuniones de Begoña Gómez con los altos directivos de Eureuropa. Dos, en su despacho y fuera de agenda, porque no estaba en agenda. Bueno, bien es verdad que la legislación española no regula que tenga que hacerse pública la agenda de la mujer del presidente. Pero bueno, se ha sabido. La prensa lo ha denunciado una vez más. Hubo dos reuniones en Eureuropa y una telemática en medio de las decisiones que tomaba el Consejo de Ministros con este informe tan favorable de Ábalos sobre el rescate de Europa. Con lo cual, eso se tiene que investigar. Hay un granísimo conflicto de intereses porque Pedro Sánchez no se levantó de la mesa, como cuando en su día el presidente de la Junta de Andalucía benefició a su hija y tampoco se levantó de la mesa cuando le dieron los millones a la empresa en la que estaba trabajando su hija. Es decir, se repiten de nuevo los mismos esquemas en el Partido Socialista. Y esta vez yo creo que sí se puede llegar más lejos porque los técnicos del Estado están viendo cómo les están pisoteando. Hoy lo que ha hecho Francina Armengol ha sido pisotear a los técnicos que estuvieron trabajando con ella. Les ha puesto a los pies de los caballos. Y yo espero que honradamente sean ellos ahora los que no callen y digan todo lo que saben. Porque ahora la táctica va a ser echarle la culpa y echar la basura hacia abajo. Y si los de abajo no se defienden, no llegaremos nunca a saber realmente quiénes están por encima de una manera que se les pueda sustanciar penalmente.